El Día de la Madre es una fecha muy especial y nuestras tiendas Walmart ofrecen una gran variedad de productos que se ajustan a todos los gustos, a precios muy bajos y con la posibilidad de encontrar todo en un solo lugar. Tenemos opciones en el área de tecnología, para realizar deporte, para el cuidado personal, el descanso y la relajación, así como la renovación de su guardarropa y la decoración del hogar. Las tiendas Walmart ampliarán sus horarios hasta las 11 de la noche a partir de esta semana. Además, ofrecemos tasa cero con la tarjeta Walmart American Express y con la del Banco Nacional. También pueden hacer sus compras en línea por medio de la plataforma www.walmart.co.cr, donde pueden encontrar rebajas exclusivas.